Hoy les voy a enseñar la rutina para barras, son solo 50, entonces vamos a comenzar, antes de eso deben calentar siempre, ya calenté, entonces vamos a coger la, vamos a hacer full collapse today, entonces casi 90 grados del hombro con el codo, a la activa, 10, vamos 2, 3, hasta el fondo, listo, 10, entonces uno descansa 1 minuto o 2 minutos, vamos a ir por la segunda, vamos para la segunda ronda, después del descanso de 2 minutos, pero lo que vamos a incluir en una segunda ronda, si ya son más avanzados en barras, vamos a hacer también abdominales, Ya les muestro Entonces hacemos 10 3 vamos 6 7 8 9 10 Y en la décima Hacemos abdominales 10 4 5 6 7 8 9 10 Eso les ayuda también a los abdominales Entonces vamos a hacer la tercera ronda Tienen que descansar Al menos Un minuto Entonces en el minuto Relaja los hombros y respira profundo Porque el trabajo de las barras siempre es Muy pesado Después de descansar Después de descansar un minuto Vamos a hacer la tercera ronda Pero le vamos a aumentar más cosas Después de los abdominales Y las barras O las pull ups Vamos a hacer flexiones de pecho Al menos 10 Entonces vamos para allá Vamos primero Lo más difícil Que son las pull ups O bueno, no son tan difíciles Si uno las practica todos los días Bueno, no todos los días De día intermedio Porque si no se puede Quemar el músculo Los vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y la última 10 Y ahora 10 1 2 3 4 5 6 10 8 9 10 Y después A finalizar Vamos a hacer 10 flexiones de pecho de acá 5 6 7 8 9 10 Esto es una rutina matadora Ya de solo con 3 series La gente ya va a sentir Que necesita respirar Que necesita agua Porque no todo el mundo puede hacerla Entonces ya es para gente que Tiene un conocimiento Un poco más avanzado O que ha hecho más ejercicio durante años Vamos a hacer la cuarta ronda Pero primero necesitamos hidratación Es muy importante Que tomen agua No gatorade O otras bebidas Sino solo agua Y un poquito de agua No mucha agua Y en el descanso No se les olvide respirar profundo Vamos para la cuarta serie Entonces Acompáñame Después de hacer las flexiones de pecho Vamos a hacer otro ejercicio De pronto sentadilla O fondos Entonces vamos para allá Entonces Igualmente Lo primero 10 de acá Entonces 1 2 3 2 4 4 5 2 Desde el descanso No olvides respirar 5 7 8 La última es 2 6 9 Y 10 Después 10 Acá 4 5 6 7 8 9 10 Ahora Vamos a hacer Tocando El piso Y el sentadillo Y el sentadillo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Después de hacer las sentadillas respiran profundo un minuto de recuperación o dos minutos si se sienten muy cansados caminan y respiran para que le den oxigeno a todo el cuerpo porque sus músculos están haciendo una carga muy intensa entonces vamos a ir por la ronda final entonces primero hacer las 10 pull ups después 10 abdominales después 10 flexiones de pecho 10 sentadillas y vamos a hacer otro ejercicio especial lo vamos a ir a seguir no se les olvide respirar siempre respirar profunda con la nariz y después bajo la boca como la última ya nos quitamos el suéter o el saco para estar en hormosa y allí pero puedes respirar casi a eso no se le queman la antebrazo estar tanto tiempo con el saco entonces vamos por 10 listos listos entonces una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve la última la última diez después de las 10 no se les olvide tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez después de hacer las 10 flexiones perfecto ya se siente en los antebrazos para hacer 10 flexiones entonces una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez después de hacer las 10 flexiones entonces una dos vamos con las sentadillas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez perfecto entonces el último ejercicio vamos a estar colgados 10 segundos de la barra y solo respira para que para que uno sienta la tensión en el antebrazo ya les muestro venga entonces diez diez segundos uno dos tres aprieta abdomen cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y listo terminamos la sesión de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse estoy comenzando mi nuevo proyecto como para promover el deporte el ejercicio especialmente para superarnos mutuamente entonces espero que les guste y un fuerte abrazo espero que disfruten la rutina gracias muchachos este es mi primer video espero que se suscriban a mi canal voy a subir más contenido y si ustedes me motivan más y le comparten este video y le dicen a sus amigos o sus amigas para seguir esta rutina de calistenia y de barras también para formarse como persona y mejorar bienvenidos y entonces espero que sigamos creciendo y gracias por todo no se les olvide antes y después de cualquier entrenamiento estirarlo entonces vamos con el estiramiento aquí sobre todo los codos que hicimos mucho ejercicio en los tríceps y los bíceps también en los hombros y en los antebras lo bueno de las barras es que es un ejercicio muy completo para todo el cuerpo trabajar lo hombro el pecho la espalda los brazos los antebrazos también todo el core también la parte abdominal la parte respiratoria es muy buen ejercicio entonces sigamos con el estiramiento y muchas gracias y espero verlos en el próximo video chau